¿Qué onda chicos? Yo soy Yusel, muchos ya me conocen, estamos aquí en Bot de Agricultores World y bueno esta tarde estamos aquí porque les voy a hablar acerca de una infusión de jengibre con canela que es un excelente preventivo, ojo estoy diciendo preventivo más no curativo que le podemos dar a nuestras aves, en este caso a nuestros periquitos y bueno pues vamos a empezar la tarde de hoy a hablar acerca de este tema, pero antes de pasar a lo que nos concierne en esta ocasión, les pido que por favor no se les olvide suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones y dejar comentarios en el área de comentarios de este video ¿verdad chicos? Bueno pues para comenzar ¿qué vamos a necesitar? Lo vamos a necesitar, aquí lo tienen, canela ¿listo? Después de la canela vamos a necesitar pues obviamente el jengibre para los que no se como lo conozcan en otros países pero bueno es una raíz y vamos a ocupar un rayador o un pelador, el que ustedes tengan, vamos a usar gotitas antibacteriales para alimentos, esas que nos venden en las plazas comerciales, vamos a ocupar un contenedor metálico y pues obviamente agua purificada. Bueno pues les voy a hablar chicos acerca de esto, de esta infusión, pero antes de decirles como y la vamos a preparar pues entonces les voy a platicar sobre los beneficios de cada uno de los elementos que vamos a ocupar que son nada más dos elementos ¿verdad? Pues en este caso tenemos aquí la canela como ustedes lo están viendo. Bueno pues la canela tiene la siguiente propiedad, la canela es un antiinflamatorio, nos ayuda a combatir el resfriado, la gripe, la bronquitis, mejora el funcionamiento del sistema digestivo, nos ayuda a la expulsión de gases y combate también las náuseas, vómitos y diarreas, eso es lo que hace nuestra amiga la canela. Muy bien chicos, ahora tenemos por acá el jengibre, lo que va a hacer nuestro jengibre es esto, es una raíz que tiene efecto termogénico por su capacidad vasodilatadora, esto que significa que nos ayuda a mantener una temperatura adecuada en nuestro cuerpo ¿no? Y tiene las propiedades que tiene la canela más estas otras, nos ayuda obviamente como ya les dije en las afecciones gastrointestinales y también en las respiratorias, en las respiratorias nos ayuda a combatir la bronquitis, el catarro, la gripe, la inflamación de garganta, la pulmonía, el resfriado, la ronquera, la tos, el reumatismo, etcétera, entre muchas muchas otras ¿verdad? Entonces lo que vamos a ocupar es eso simplemente ¿qué vamos a hacer? Bueno pues en un contenedor, en un recipiente metálico vamos a agregar medio litro de agua purificada, le pongo medio litro, le pongo un pedazo de mi canela, se lo coloco ahí adentro y previamente ya tengo lavado con agua y jabón y viene enjuagado mi jengibre y desinfectado, desinfectado con las gotitas que aquí tenemos, entonces ya lo dejo, estas gotitas obviamente le dan las instrucciones de la marca que ustedes se estén utilizando, entonces ya desinfecté, ya lo enjuagué con mi rayador, pues ¿qué es lo que voy a hacer? Lo voy a pelar, voy a pelar un pedazo que se le caiga toda la cáscara a mi jengibre, ya que se le cayó toda la cáscara a mi jengibre, entonces con el mismo rayador, pues lo rayo, verdad ya me va a quedar rayadito ahí, ya que tenga mi rayadura de jengibre lavado y desinfectado, entonces agarro dos cucharadas soperas con las que habitualmente comemos, se las agrego, acuérdense que vamos a poner medio litro de agua, un pedazo de canela, nuestras dos cucharadas de jengibre lo aventamos ahí y con medio litro de agua lo vamos a dejar hervir, hervir a fuego lento, en cuanto nosotros empezamos a ver que esta preparación ya está empezando a pues a lanzar burbujas, a moverse mucho el contenido porque ya estáis viendo, contamos 5 minutos, a los 5 minutos que vamos a hacer le vamos a apagar y ya teniéndolo apagado le aventamos otro medio litro de agua al tiempo, en esta ocasión va a ser agua al tiempo y lo tapamos, entonces nos va a quedar un litro de preparación, lo tapamos y lo dejamos que se enfríe, ya frío, ya el tiempo, temperatura ambiente, se lo podemos dar a nuestros periquitos en sus bebederos normalmente y esto lo podemos hacer como un preventivo contra las afecciones, fíjense ya la preparación junta nos va a ayudar a reforzar el sistema inmune de nuestras aves, nos va a ayudar a prevenir los problemas respiratorios y digestivos obviamente de nuestras aves, nos va a ayudar a mantener la temperatura, ustedes saben que cuando nuestras aves se sienten enfermas y eso pueden en algunas ocasiones les puede bajar la temperatura, entonces para que no pierdan temperatura, no pierdan calorcito nos va a ayudar y tiene efecto analgésico y antiinflamatorio y nos va a ayudar a combatir las infecciones, esto para que obviamente esto es un preventivo y si la vemos un poquito maldita a nuestra ave le podemos dar un poquito de esto y nos va a ayudar a ganar tiempo para que nosotros podamos asistir a pedir la ayuda de un médico veterinario, el cual pues obviamente va a darnos un diagnóstico certero sobre que es lo que tiene nuestra ave, entonces es un remedio casero súper sencillo, súper rápido, súper económico que ustedes pueden utilizar pero acuérdense chicos, estos remedios son caseros y son remedios preventivos más no curativos, es que así chicos pues ya saben que nuestras aves están en nuestro cargo, depende de nosotros al 100% y pues hay que darles una excelente calidad de vida, si les gustó el video, si les sirve denle like, activen la campanita de notificaciones, únanse a nuestros redes sociales que les dejo los links aquí en la descripción de este video y pues quiero hacer un agradecimiento muy grande a Jesús Aleón, así lo pueden encontrar en Facebook porque él es el creador de nuestro nuevo diseño y nos está apoyando en esta parte de la nueva imagen del canal y de las redes sociales, entonces pues hay los que quieran diseños, logos, lo que ustedes quieran para sus abieras o para cualquier otro proyecto por favor búsquenlo, también aquí les voy a dejar su forma de contactarlo y entonces pues búsquenlo, pónganse en contacto con él porque es muy muy talentoso, muchísimas gracias Jesús y nos vemos en la próxima de Bodger y Cultores World, hasta la próxima chicos, cuídense y déjenles apago esto porque ya saben que me estoy grabando solito y pues cuídense chavos, bye.